Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Aquí estamos. Gracias por acompañarnos. Vivimos ya el domingo 21 de abril del año 2024. Esta es la Radio Nacional de Colombia y presentamos inmediatamente Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República cuyo presidente es el doctor Iván Leonidas Name Vásquez, jefe de información y prensa Robinson Castillo Charriz. Está listo un equipo de comunicadores para registrar los sucesos, acontecimientos, hechos que marcaron esta semana informativa en el Senado de Colombia. Domingo 21 de abril del año 2024. Un día como hoy, pero de 1926, nació Isabel II. Estuvo desde 1952 y hasta el 2022 como reina allí en el Reino Unido. Vivió 96 años. Sí, nació en 1926 y murió en el año 2022. Estuvo todo ese tiempo como reina hasta que se produjo su deceso el 8 de septiembre del año 2022. Había nacido un día como hoy, de 1926. Y también un día como hoy, en Colombia, de 1945, un 21 de abril, nació Hernando Casanova, un actor recordado en Don Chinche. Falleció en el año 2002, Hernando Casanova. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Aquí está la información Legislativa de Colombia. Avanza la reforma pensional. Más del 60% ha sido aprobada hasta el momento. La senadora Isabel Cristina Zuleta nos presenta un panorama sobre lo que se ha aprobado y lo que viene. Hernando León Banegas informa. Si bien la discusión de la reforma pensional en el Congreso motivó los acuerdos y las alianzas entre fuerzas políticas que coinciden en el propósito del cambio por el bienestar y la tranquilidad de nuestros abuelos y la probabilidad para que a los jóvenes no les hagan goles con las semanas cotizadas, la senadora Isabel Zuleta, integrante de la Colombia Humana del Pacto Histórico, dejó claro aquello que por la nueva ley tiene que cambiar. Recordemos que aquí lo que se elimina es la competencia entre lo público y lo privado. Aquí ya no va a haber competencia. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que tenemos salarios altos, como somos los congresistas, hasta ese umbral de salario vamos al público. Todos contribuimos al público, todos estamos en el público y después de ese en el privado. ¿Qué cambia? Primero, que no se pone en riesgo a los más vulnerables. ¿Cuáles son los más vulnerables? Esa era la discusión. ¿Hasta qué número de salarios entonces tenemos que subsidiar, apoyar y proteger? Y lo principal de esta reforma para mí, ni siquiera son los pilares, esa es la protección de los más vulnerables. ¿Por qué los privados se van a ese mercado abierto a usar nuestros ahorros para obtener esas ganancias? A mí eso me parece riesgoso. En el público no se corren esos riesgos y la platica está asegurada. ¿Por qué tiene que estar asegurada? Porque no sabemos el resultado de esas inversiones, entonces nosotros hemos dicho, para los que menos ganan, protejamos esos ingresos que han tenido y que van a tener en el futuro con su eje. Pero si bien la plenaria del Senado dio vía libre al Banco de la República como administrador de los 405 billones de pesos ahorro de los colombianos, producto del sudor de su trabajo a partir de la nueva ley, ningún colombiano será pensionado a la topa tolondra, tendrá una pensión digna y apoyará a los más necesitados. Una cosa es que yo me pensione con un salario como el que tengo como congresista con el 40%, que ninguno de los congresistas lo hace además porque la mayoría están en el público. Y otra cosa, que alguien que se gana solo un salario mínimo o dos salarios mínimos solo obtenga una pensión del 40% como hoy la tiene en el privado. El Pleno del Senado de la República también premió a las mujeres con más de tres hijos que tendrán la oportunidad de pensionarse dignamente con 850 semanas luego del reconocimiento de un fallo de la Corte. El periodista Rodrigo Meléndez, muy acucioso, consultó las voces de varios senadores de la República sobre el trámite de la reforma pensional. Aquí está el informe. Rodrigo Meléndez. Pepe, buenos días. La plenaria del Senado de la República ha aprobado más del 50% de la reforma pensional, a pesar que algunos senadores que todavía no están en la coalición de gobierno y otros que pertenecen a la oposición han roto el cuórum muchas veces. Además, se han presentado más de 300 proposiciones a los 94 artículos que contiene el proyecto del gobierno Petro. Estas son las voces de los senadores. La senadora de la Unión Patriótica, Aida Abella, considera que es la hora en que la clase menos favorecida tenga derecho a una pensión. La reforma pensional aquí en Madrid, fundamentalmente la gente que nunca ha tenido pensión. Fundamentalmente al campesinado nuestro que trabaja de las 4, 5 de la mañana y un poco antes y hasta las 11 de la noche y ellos no tienen ninguna clase de pensión y yo creo que eso hay que resolverlo. Más voces. La derecha con el senador Esteban Quintero del Centro Democrático. Nosotros creemos que no es necesario las reformas. Con la normatividad actual, lo que nosotros creemos es que se puede cambiar muchísimas cosas que no están funcionando, pero además de eso, pues, tratar de, de alguna manera, llegar a acuerdos. Desde la coalición Alianza Verde Centro Esperanza, Humberto de la Calle y sus impresiones. Primero, es necesaria la reforma. Segundo, el sistema de pilares tiene una cierta tradición. Yo mismo, como candidato presidencial en el 2018, propuse también un sistema de pilares. En tercer lugar, sobre el umbral, me parece que se pueden lograr acuerdos. El liberal Alejandro Carlos Chacón explica el tema del umbral para que los afiliados se pensionen en colpensiones o en fondos privados. El gobierno propuso inicialmente cuatro salarios mínimos y los rebajó a tres. La propuesta que parece triunfar será la que dice que colpensiones se encargará de jubilar personas hasta 2.3 salarios mínimos y de allí en adelante los trabajadores necesariamente se pensionarán en fondos privados. La plenaria ha sido citada para el próximo lunes a las 3 de la tarde para continuar con la discusión. El senador Paulino Riascos defendió la reforma pensional, pero insiste en que son valiosos los aportes que puedan realizar otras colectividades. Informa Diana Morales. Así es, Pepe. Seguimos con más información del Legislativo hablando de la reforma pensional que se ha adelantado por estos días en el Congreso de la República. Es por esto que el senador Paulino Riascos nos manifestó su posición frente a este importante tema. Yo tengo que darle claro que como yo soy parte del gobierno nacional, soy parte del proyecto de gobierno, yo parto de apoyar esa idea del gobierno nacional. Siempre yo hago un paréntesis y es que yo me reservo el derecho de después de estudiar, considerar, podré continuar en el apoyo, podré poner un punto de vista o podré incluso estar en una propuesta alterna que haga cualquier sector político. Y no es como una oposición a mi gobierno, sino que yo me reservo ese derecho. Pero repito, si nuestro gobierno propone esto que tú me acabas de manifestar, yo comienzo dándole mi total respaldo. Siempre dejando abierta la posibilidad de que los demás propongan, que esa es la gran construcción, lo de nosotros y las ideas de los demás, aunque no seamos semejantes. Senador, es usted muy amable. Diana Morales, Voces del Senado. Hay un tema que preocupa sobre todo a los adultos, también a los psicólogos, a los docentes, a los rectores, y tiene que ver con la utilización de internet por parte de niños, niñas y adolescentes en el país. Hemos preparado un informe sobre el particular con Enrique Castañeda. Oyentes, compañeros, muy buenos días. El uso de la internet por parte de niños, niñas y adolescentes y los peligros a los que están expuestos, prendieron las alarmas de los senadores. La senadora de Cambio Radical, Ana María Castañeda, nos habló de los beneficios, pero también de las reglas que se deben cumplir al entrar en la red mundial de información. Estamos muy preocupados por el tema del ciberacoso, de todos los delitos que se están dando a través del internet, por supuesto, pero a la vez tenemos como legisladores que tener ese equilibrio para no frenar el desarrollo que trae la tecnología, para no parar las bondades de la tecnología en temas como el acceso a la educación, la conectividad, desarrollo económico. También el senador del Pacto Histórico, Robert Daza, habló de la importancia de la internet en la vida cotidiana, tanto en el ámbito laboral como en el estudiantil. Creo que en eso tiene que haber una campaña de pedagogía, sobre todo para los padres de familia y madres de familia que son responsables de la formación y de la educación de los hijos. Igualmente en las escuelas de primaria, en los colegios de bachillerato, tiene que implementarse esta orientación que les ayude a los niños, a las niñas y a la juventud de Colombia a hacer buen uso de esta tecnología. Por eso como Estado se debe entrar, bueno, sino a regular, por lo menos a determinar unos criterios básicos que sirvan para hacer orientación y para hacer pedagogía sobre esta tecnología que es una realidad. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Desde el Pacto Histórico han cuestionado el proceder de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco. Informa Geraldina Avila. En días pasados, la senadora Esmeralda Hernández realizó una serie de denuncias en contra de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello. La senadora asegura que esta funcionaria de la Procuraduría ha favorecido a ciertos grupos políticos, otorgando millonarios contratos a algunas personas, lo que estaría causando una gran corrupción dentro de esta institución. Ante los micrófonos de Voces del Senado, la senadora nos contó cuáles son las irregularidades que se presentan y cómo va este proceso. Pues creo que la Procuraduría hoy, más que ser un ente de control, es una entidad que está completamente politizada al servicio de clanes políticos que además están vinculados con actos de clientelismo, de corrupción en las regiones. Una Procuradora que está entregando contratos millonarios, burlando la ley de contratación, violando abiertamente los procesos de selección pública, los procesos de licitación, denuncias todas que ya las conoce tanto la Corte Suprema en materia disciplinaria como la Contraloría y recientemente la Fiscalía General de la Nación, donde le entregamos, además de todo, un acervo probatorio muy importante que da cuenta de todas las presuntas irregularidades que ha cometido la Procuradora en materia contractual, en materia de nombramientos, en materia de omisión del deber de celebrar el concurso de provisión de personas de planta, porque lo que han hecho hoy es nombrar una cantidad de familiares, de anteriores procuradores, de casas políticas de las regiones, de personas vinculadas a casos escandalosos de corrupción en el país. Esperamos que la Fiscalía prontamente apertura la investigación y arroje resultados sobre la responsabilidad que tiene la Procuradora Margarita Cabello en todos estos hechos. Geraldina Avila, Voces del Senado. El senador Julián Gallo habló fuerte, fuerte, refiriéndose a la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Alexander Ariza presenta la noticia. Un fuerte llamado hicieron desde el Partido Comunes a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ante un posible descarrilamiento en las funciones de este órgano judicial, creado con el objetivo de ofrecer verdad a la sociedad colombiana y reparación a las víctimas del conflicto. El senador Julián Gallo, de esta colectividad, afirmó que se busca cumplir con lo pactado en el acuerdo y que hasta ahora la ejecución de la Justicia Especial para la Paz, en este sentido, ha sido bajo. Por eso nosotros hemos insistido en que es necesario que la JEP entienda el carácter de ese acuerdo, que ellos no pueden atribuirse funciones que no les corresponden como Jurisdicción Especial para la Paz. No son un tribunal de justicia cualquiera. Y por eso nosotros hemos insistido en utilizar un concepto que hemos denominado el descarrilamiento de la JEP, es decir, la pérdida del rumbo. Y eso pues obviamente nos preocupa porque nosotros no solamente somos comparecientes, que de hecho lo somos, y en esa condición de comparecientes hemos estado acatando cada una de las citaciones que se nos ha hecho a las distintas salas que hoy en día componen esa Jurisdicción Especial para la Paz. Uno de los temas citados por el senador Julián Gallo recae en las amnistías, que se encuentran contempladas en el derecho internacional humanitario y en donde el número de indultos a los actores del conflicto no compensan los siete años de conformado este organismo de justicia transicional. Alexander Ariza, Voces del Senado Caminos Vecinales para la Paz Total es una apuesta del gobierno colombiano. Informa a esta hora de la mañana Rodrigo Meléndez. Buenos días y feliz domingo para usted y los oyentes. En la Comisión Sexta se dio un debate sobre la implementación del programa de caminos comunitarios para la paz total, antes caminos vecinales, que tienen como gran objetivo lograr la conectividad y comunicación desde las zonas más apartadas del país hacia los centros de producción principalmente. La senadora de Cambio Radical, Ana María Castañeda, explica el programa. La necesidad, por supuesto, es que se atiendan a todas estas comunidades, que pueda este programa desarrollarse como fue contemplado de la mano de las acciones comunales y al mismo tiempo que podamos dinamizar. Entonces, sabemos que hay complicaciones con el tema o estrés presupuestario y esto es lo que ha detenido un poco el avance como se quiere o se pretende el proyecto. La congresista del Partido Cambio Radical también expone la situación que ocurre entre Coveñas y Tolú en el departamento de Sucre con el deterioro del puente La Caimanera. Ya la comunidad tomó medidas por sus propias manos. Hemos tenido paros. Ellos están en la vía permanentemente porque temen que pueda suceder una tragedia. El estado del puente, por lo que podemos ver y pudimos ratificar, nos está indicando su pronto colapso. Entonces, eso es lo que queremos evitar desde mayo del año 2023. Yo vengo pidiéndole a la Agencia Nacional de Infraestructura su intervención, su pronunciamiento al mismo tiempo, que nos indiquen cuáles son los alcances del concesionario con las obras de este puente. Caminos comunitarios para la paz total es vital para las políticas de paz y de integración de los territorios apartados en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. El senador Miguel Uribe Turbay denuncia al presidente Gustavo Petro. ¿Por qué? La noticia la desarrolla Diana Morales. Feliz mañana de domingo para todos nuestros oyentes que se conectan con nosotros a esta hora. Iniciamos nuestras noticias de hoy hablando con el senador Miguel Uribe, quien manifestó para los micrófonos de voces del Senado sobre la denuncia penal que ha interpuesto en contra del presidente Gustavo Petro por financiación ilegal y violación de topes electorales. Acabo de ratificar mi denuncia penal en contra del presidente Gustavo Petro por financiación ilegal y violación de topes electorales en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Es evidente que los elementos de público conocimiento, las revelaciones de Day Vásquez, la confesión de Nicolás Petro, los audios de Laura Sarabia e incluso las declaraciones adicionales en la Fiscalía son pruebas suficientes para demostrar la financiación por parte de narcos en la campaña presidencial y adicionalmente la violación de topes. En ese orden de ideas es fundamental darle cumplimiento al ordenamiento jurídico colombiano, defender la Constitución, la misma que Gustavo Petro pretende destruir para proteger la democracia. Aquí estoy, no solo sin rabo de paja, sino con la autoridad moral para defender a Colombia, para defender la Constitución. Por eso sigo aquí insistiendo en que la ley es para todos. Senador, es usted muy amable. Diana Morales, Voces del Senado. Se llevó a cabo un debate al ministro de Minas y Energía. En Voces del Senado presentamos las conclusiones. Informa el periodista Enrique Castañeda. Ollentes, compañeros, muy buenos días. La grave situación de sequía que se vive en el país por cuenta del fenómeno del niño llevó a que el senador conservador Miguel Ángel Barreto citará control político en la Comisión Quinta al ministro de Minas y Energía Omar Andrés Camacho. Nosotros hemos hecho un llamado al gobierno nacional porque es preocupante que las tarifas se disparen, que los embalses se bajen, que cuando los embalses están al tope las tarifas de energía están altas. Entonces yo creo que algo aquí no está funcionando. No está funcionando el papel de la superintendencia de servicios públicos para vigilar las generadoras de energía y el mercado de energía en Colombia. XM ha hecho un llamado, yo creo que importante, ha prendido un bombillo y nos ha dicho si no nos comportamos bien puede haber un apagón en Colombia. También se refirió el senador al fantasma del racionamiento eléctrico en el país. Nosotros tenemos la confianza de que no haya. Los estudios dicen que se han tomado medidas serias, responsables y que podemos aguantar que los embalses lleguen hasta el 27%. Hoy están en el 29%. Esperamos y rogamos que la semana entrante llueva. Donde no suceda eso va a ser muy difícil y podríamos entrar en un apagón. Pero los pronósticos dicen que ya va a llegar el invierno. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Desde el Partido Conservador presentarán un proyecto de ley a favor de las personas con autismo, informa Alexander Ariza. En el mes de abril se celebró el Día Internacional del Espectro Autista y en el Congreso de la República, con el fin de honrar esta fecha, se realizaron audiencias y foros con diferentes actores a fin de trabajar por las personas que tienen esta condición. Es por eso que el senador Germán Blanco del Partido Conservador manifestó su interés por sacar adelante una iniciativa que permita garantizar las condiciones de este sector poblacional del país. El trastorno del espectro autista es un tema que en Colombia viene históricamente tratado como una enfermedad o como un trastorno mental. Y lo que ordena hoy la medicina y la ciencia es que se trata de una condición. Como tal, pues lamentablemente en Colombia no hay estadísticas, pero acercando las estadísticas internacionales, una de cada 38 personas sufre esa condición, lo que obliga a que se regule. No hay política pública adecuada y queremos construirla. A ver si el 20 de julio de este año, esa misma semana, presentamos ya un proyecto de ley al respecto. El senador Germán Blanco habló además de los tres aspectos a tener en cuenta para trabajar en favor de las personas en condición de autismo, como lo son la salud, la educación y el trabajo. Hay tres aspectos. El primero es que tiene que ver con la salud. Es poco entendido el tema, entonces hay poca intervención en salud. No las EPS, las IPS, no hay mucha organización al respecto y especialistas. Lo segundo es lo que tiene que ver con educación. No es incluyente, no es inclusiva la educación. Por el contrario, es despectiva respecto de las personas que tienen esta condición. Y lo tercero que es más grave, se acompaña por toda la vida a la persona, no hay inclusión laboral. Alexander Ariza, Voces del Senado. Tenemos en Voces del Senado la nota musical con Marlon Yepes, sobre un músico colombiano, Juan Madera. Y también hablamos sobre la pollera colorá. Marlon. Claro que sí, Pepe, y es que hoy, en la nota musical, vamos a hablar de Juan Bautista Madera Castro, músico colombiano que también es reconocido por haber compuesto la emblemática canción La Pollera Colorá. El maestro Madera, conocido por su talento como cantante, compositor y músico instrumentista, ha desarrollado una exitosa carrera en la industria musical, destacándose por su versatilidad y habilidades técnicas en diversos géneros musicales. Juan Madera Castro ha dejado una huella significativa en la escena musical de Colombia, y ha ganado reconocimiento por su talento y dedicación en el ámbito musical. Luego de tomar clases de música y clarinete en su natal sin C, Sucre, Juan Madera fue uno de los fundadores de la banda 8 de septiembre de su pueblo, e integró además la orquesta Los Muchachos de Juan de la Cruz Piña, y Patriarca de la Dinastía Piña en San Marcos Sucre. Otras creaciones suyas fueron grabadas precisamente por esa orquesta y por la de Pello Torres, como El Abarcón, El Bastón de Tomás y La Catanga. La canción La Pollera Colorada es un ícono de la música folclórica colombiana, y ha sido parte de la cultura musical del país durante muchos años. Su letra y ritmo alegre hacen que sea una canción muy popular en festivales, fiestas y celebraciones en toda Colombia. Además, La Pollera Colorada es considerada un símbolo de identidad nacional y representa la riqueza cultural y folclórica de Colombia. Esta obra, compuesta por el maestro Madera, es muy importante en nuestra tradición musical colombiana, porque representa la identidad y la diversidad de nuestra cultura, además de ser una canción alegre y festiva que ha perdurado en el tiempo y sigue siendo muy apreciada por todo el público colombiano. Marlon Yepes, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Semana candente de intensa actividad en las redes sociales. ¿Qué fue lo más viral? La noticia la presenta Geraldine Ávila. Y en lo más viral, esta semana hablaremos de la tan mencionada reforma pensional. Luego de que el futuro de esta reforma fuera incierto, esta semana tuvo un avance en la plenaria del Senado. Y su ponente, la senadora Marta Peralta, celebró a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram. Allí agradece a los senadores por su compromiso con la población adulta del país y hace énfasis en que solo hacen falta 36 artículos por discutir. Hemos avanzado en el 62% del articulado de la ponencia sobre la reforma pensional. Uno de los artículos con mayor debate ha sido el que tiene que ver con el umbral. Se ha aprobado que los colombianos que devenguen entre 1 y 2.3 salarios mínimos coticen en colpensiones. Los que devenguen 2.3 salarios mínimos en adelante hasta los 25 salarios coticen en los fondos privados de pensión. Quisimos aumentar el umbral que se mantuviera en los 3 salarios mínimos para que pudiese abarcar más población del país, sobre todo la clase mediana trabajadora. Pero el consenso nos llevó a aprobar sobre los 2.3. Queremos e invitamos a continuar con la voluntad al Senado de la República para que el lunes retomemos el debate. Las reformas sociales siguen avanzando. Geraldina Avila, Voces del Senado. Amigos, gracias una vez más por acompañarnos aquí en Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República. Es para nosotros un verdadero placer llegar a todos los rincones de la patria con la información que usted debe conocer y que se genera en el Congreso, que se genera en el Senado. El presidente de esta corporación es Iván Name Vásquez. Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. En nombre de Rodrigo Meléndez, Alexander Arisa, Enrique Castañeda, Geraldine Avila, Diana Morales, Marlon Yepes, Hernando León Banegas y José Alfredo Fruto, les extendemos invitación cordial para la próxima semana donde habrá más Voces del Senado. Por su amable compañía, gracias. Hasta entonces. Permiso.